De un aparente machetazo habría perecido un masculino de aproximadamente 45 años de edad, el cual fue encontrado en el área conocido como paso de ganado en la parcela escolar de la localidad de Dehesa, del municipio de Acayucan. El oxizo fue identificado como Euloduterio Mayo Crisantos. Al punto llegaron varios familiares, los cuales dieron datos a las autoridades militariales, mientras que se inició una carpeta de investigación. La madrugada de este martes 6 de septiembre se registró un trágico accidente en el municipio de Uemanguillo, Tabasco, donde falleció el conductor del taxi número 42 de la ciudad de Aguadulce, Veracruz. Los hechos ocurrieron en la carretera libre en la venta Villahermosa, a la altura del poblado Palo Mulato, a la entrada del Campo Garrio, cuando chocó por alcance contra un trailer. El extinto fue identificado con el nombre de Saúl Chong Rosaldo, de 45 años. El cuerpo en avanzado estado de descomposición encontrado la tarde ayer en unas cañales de la colonia Florida del municipio de Amatlán fue identificado como Adolfo N., de 18 años de edad y tenía su domicilio en la congregación de Peñuela. El extinto estaba desaparecido desde el pasado 1 de septiembre y la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para su localización. Una pipa con dos contenedores cargada con 40 mil litros de combustible volcó en el kilómetro 116 de la carretera Cartel-Posa Rica. El conductor de la unidad murió al quedar prensado en la cabina. Fue identificado con el nombre de Jorge Manuel N. y tenía su domicilio en el puerto de Veracruz. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió ficha para localizar a la joven Ivonne Quesada Rojas, de 27 años de edad, quien desapareció este martes 6 de septiembre en la carretera Latinaja-Veracruz. Sus familiares siguen sin conocer su paradero. Una persona cuya embarcación quedó a la deriva fue rescatada la mañana de este martes en Aguas de Alvarado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando se encontraba realizando recolección de basura. Sin embargo, el fuerte oleaje le impidió realizar las maniobras adecuadas para regresar. La embarcación pertenece al grupo Proyecto Cayán. Pudo ser remolcada por la Compañía Marítima de Fuerza Civil, donde quedó resguardada sin reporte de mayores incidentes. En pleno centro de la ciudad de Gutiérrez Zamora, Veracruz, dos presuntos sicarios intentaron agredir a balazos a un comerciante. Los hechos ocurrieron en la calle Centenario del barrio de San Pancho, cerca del cementerio municipal. Afortunadamente no hubo heridos.